A ver a cruz te de llevar, porque tu pasión caramba, pero muy particular Nunca te creas de un cantador, que mueva los corazones Porque te da de comer, guitarra y puras canciones Nunca te creas de un gendarme, aunque lo veas muy criquito Porque te da de comer, pistola, macana y pito No te creas de un peluquero, porque se te cobra celos Y te da de comer, en la navaja los pelos No te creas de un albañil, aunque tenga buena cara Porque te da de comer, ladrillo, piedra y cuchara No te creas de un motorista, aunque lo veas muy grandote Porque te da de comer, puras vueltas y garrote No te creas de un chofer, que es el de Guadalajara Porque te dan en el coche, el camino se le para Ya con esta me despido, porque se apagó la luz Que te parece mi prieta, nos vamos a ver a Cruz